Me llamo Raúl Sabino Escobar, tengo 56 años, trabajo en Sistemas de Aguas de la Ciudad de México. Lo que hago es desasolvar rejillas de banqueta y componer drenajes. Anteriormente yo era tablajero y ahí aprendí a hacer carnitas, barbacoas, misiotes. Y aquí en el trabajo soy el cocinero, tengo 17 años cocinando para mis compañeros. Una de mis especialidades son los esquites con costilla, a veces le agregamos chorizo. Llegamos, bajamos la mesa, las charolas, todo lo necesario para los esquites y empezamos a trabajar. Tengo a mi compañero Manuel, que es el chofer de la cuadrilla y es el que me ayuda. Todos los días a cocinar. El secreto para unos ricos esquites es darle tiempo a que se coza la costillita para que suelte el jugo y ya le dé sabor al grano del elote. Lo demás que se le agrega es para darle sabor, como el epazote, el ajo, la cebolla. Ya servidos, pues el queso, la mayonesa, la salsa, jugo de limón. Todos somos cocineros mexicanos. Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar. Cocineros mexicanos ya va a comenzar. En Azteca siete juntos van a cocinar. Cocineros mexicanos.